Esto es el Mujer, 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 ¡Gracias! 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 Y es que han hecho gusanito ¡Uy! ¡Era así! ¡Pero están viendo todo el mundo! ¡Se van a proteger la luna! ¡Se van a proteger la luna! Terrible el baile le está pegándolo así. 3 a 0 va perdiendo. Estamos entre tiempos. ¡PENAL! ¡Gol de Brasil! 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 ¡Seis minutos! ¡Gol de Brasil! 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 ¡Gol de Brasil!